hola amigos feliz día nos encontramos aquí de visita en casa de don rodolfo hemos traído una ayuda gracias a unos lindos amigos que nos ven así que hoy estamos aquí y vamos a ver cómo han seguido los animalitos ya les hicimos un vídeo anterior a este ahí estábamos hablando unas cositas y vaya hoy nos llevamos una gran sorpresa miren ya tienen pelo antes pero este no es el suyo don rodolfo hola qué tal cómo están rodolfo, más de gusto mire y ese perrito es el esta es aquella que estaba, ya ahorita andas de visión otra vez mire cómo es? esta es la que estaba cargada de verdad tuvo los chichitos y no los quiso porque no les dio de mamar se murieron se murieron mire don rodolfo y será que el baño le cayó bien pues fíjate que ella solo un baño le logró verdad dos creo que fueron los que le logró pero este no es suyo don rodolfo como no? la casa de ella es la monstrual no se acuerdan ahí lo bañamos no no pues ella la tuvimos allá mire qué sorpresa qué chulo lo que han encontrado y la pinky la pinky ahí está pinky vení ay no traje tijera tiene tijera usted? una tijera mire qué precioso no está han cambiado el baño les ayudó un montón definitivamente y les traemos los collares los collares antiparásitos si me sorprende me he quedado con la boca o sea es que le ayudaron si definitivamente es que estos son collares para que no le lleguen pulgas y garrapatas tijera? ah qué bueno le duran siete meses entonces hay que ponérselos y no se los vaya a quitar no ok? porque estos collares le van a proteger para las garrapatas y las puntas solo que si si los baña se los quita se los quita y se los vuelve a poner durante este tiempo que le tarda? siete meses siete meses lo van a proteger mientras tanto usted los puede bañar pero se le quita el collar? si, 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 si se la quita y se lo vuelve a poner así es quiero ver Mose que bonito este son que bonito tal vez conmigo como hacemos? hay que ponérselos porque el excedente hay que cortárselo el excedente hay que cortárselo no se asusta es que siempre le han tenido miedo tal vez conmigo si pero tal vez o cuando venga Mose y a Mose le tienen miedo no, Mose es el que tiene bien los nervios el si puede este ah pues le voy a decir que cuando venga no hay manera de ponérselos si pinque ven ahí esta mi amor déselo a usted llámelo así con voz bonita y que tal como han estado? muy bien don Rodolfo gracias a Dios estamos pendientes con ustedes gracias a Dios y ven a visitarlos y 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 para perros esta comida y 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 no conozco otra persona que la puede cuidar mejor y 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 El que me he ido para allá, ese creo que es el germen con él. Ajá. Hay que ver allá. Bueno. El problema es que las hembritas se cargan. Ese es el problema. El problema es que esta chichita no sale, ya que ella se le sale a Rodolfo. Ella tiene que andar detrás y chichita. Ajá. Hay que bañarlos todos y ahí ve cualeta. Así es. El cajado lo tenía bien bonito. Lo voy a agarrar. No. Eso fue. Bebé que tiene esta gata. Tiene barato. Sí. Gracias a Dios que con eso, bastante. Este, o ya no, porque él se usaba mucho. Porque no le dan los platos. Ahora sí, no. Ajá. ¿Qué? Lo quiero. Esperen ahorita. Se los ponen para aquí fuera a usted. No, no sé. Como usted quiera, Rodolfo. Hay más cruz aquí, fuera a mí. Es bueno. Pero no es con platos. Aquí, ¿no? No, 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 acá. Ahí es lo que les quiero, otro platos. Es leto. Gracias por ver el video. Juguetona. ¿A la gata? Sí. Esa, la Pinkie, era de mi hija, pero la se pasó con él. Esa dio, dio, este, 65 dólares dieron por esa chucha. ¿Por la Pinkie? Sí. 65 dólares dieron y entonces, aquella se la dio la otra muchacha. La compró y se la regaló a mi hija. Entonces, la chucha le gustó andar aquí en la casa y se pasó por él. Entonces, yo le dije que la cuidara. Le dije, cuídela, tío, le dijo. Porque si no la cuidas, estás en la guapita, le dijo. Sí. Así es que, le digo yo, que la cuide. ¿Y los otros cheles, cómo vinieron? ¿Los cheles? Uno se le regaló a todos los chuchos. El chucho. ¿Cuál es el chucho? Este, como a veces varios, uno se agaló y nos traía. Y ahí estaba la chucha, la, 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 la. Y ahí salieron bien. Con la, eso mi hija te la regaló. Pero por eso mire que se hace el montón, por no castrar, por no vacunar. Ah. Ah, caballo, es cierto. Pero la pique, como ella no podía agarrar, ella no, no. Pero no crea, un chihuahua viene. Sí. No, fíjese que no la agarra. Los chuchos de raza aquí no lo tienen a salir. Aquí arriba, el señor que tiene esto. Y no lo, no lo, no lo deja salir, sino que lo vende. Y las chuchitas que se hizo, se la borra. Lo vende el señor y solo tiene dos. No sé qué se hizo. Adelante, las chuchitas que está ahí. Cuatro. Entonces, don Rodolfo, con el medicamento se lo cambió a la doctora. Sí. Ya aquí en el Massigne. Ya aquí en el Massigne. Ya aquí en el Massigne. Ya no es necesario ir hasta allá. Ya ahorita ya tengo aquí este cambio ya de doctora. Ahí ahora lo que tiene que ir a la cita. Para que por lo menos cuando ya le termine el tratamiento, tiene que ir a la cita. ¿Y ha sentido mejora? No, pues sí, ya ahorita. Si no podían, me pregúnteles, no podían. Ya salió, ya no salía. Ajá. Ya no salía yo, pues ya no podía, no, no, no. Mi cuerpo no me dejaba. Inclusive, ustedes se dieron cuenta. Ya no salía. Ya ahorita ya me siento ya más mejor. Porque ya puedo ya, este, puedo ir a Sanzonace, puedo ir a San Salvador. Puedo ir a, a partir parte. Puedo, ya me siento allá. Inclusive, ya puedo leer el teléfono. Bueno, pues, mucho gusto. Igualmente. Cuídese mucho. Gracias. Entonces, este... Sí. Bueno, ya nos vamos, don Rodolfo. Sí. Sí. Que estén. Están bien bonitos. Pero sí, síganle dando el mantenimiento correspondiente. Pero la Pinky sí la veo delgada. Sí. Vaya por, Rodolfo. Muchas gracias, oye. Ya ahorita ya. Vaya por. Respirámonos. Bendiciones a todos. Así están las cosas, chicos. Así están las cosas por aquí. Gracias a Lalo y Liz. Y gracias a la amiga que donó los collares. A ella no le gusta decir no. Pero que Dios los bendiga, que Dios los multiplica. Así es. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Adiós. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buena! ¡Adiós! 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 Adiós, don Rodolfo. Adiós, gracias. ¿Qué tiene que decir al respecto? Si me sorprendió bastante ver cómo están los animalitos. les sirvió bastante el biomedicado definitivamente al menos eso valió la pena todo valió la pena mi amor ese hombre estaba bastante bien de salud hasta ellos dicen que siguieron el tratamiento y quedaron ya con la especialista aquí en el Massigny o sea todo, todo tuvo tuvo buen buen resultado o sea que podemos decir misión cumplida así es no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!